Hoy es 3 de octubre de 2020 y parece ser que a Donaldo Trompita lo diagnosticaron como contagiado del virus de la corona. Si vos estás siguiendo este tema y tenés la mente abierta y te estás informando por afuera de los grandes medios de comunicación, a esta altura ya debes tener bien claro que todo esto del virus de la corona y la pan de trucha es una farsa, que no sé cuánto tiempo más la seguirán pudiendo sostener. La cuestión es que esto ocurrió justo después de que hubiera un debate televisivo entre Donaldo Trompita y el otro farsante candidato a la presidencia de su país. John Bidet y bueno obviamente Trompita salió muy mal parado y quedó peor como estaba antes porque ya venía mal. Todos los números mostraban que este tipo John Bidet le estaba sacando varios puntos de ventaja y ahora después de esto se ve que lo ha enterrado por completo a Trompita. Y entonces aparecen o salen con esto de que el tipo está contagiado por lo cual lo tienen que tener en cuarentena lo que significa que para cuando ocurran las elecciones este tipo va a estar internado. ¿Y qué ocurre? Lo internan en un hospital militar. Vos me dirás bueno lo internan porque es un presidente de la nación, es decir, es una cuestión de seguridad. Sí, seguro. O quizás tienen otras intenciones o quizás hay otros motivos porque por ejemplo si alguien está en medio de un proceso judicial y ocurre algo así como que el tipo se enferma gravemente hay que ponerlo en un lugar para evitar que intente fugarse. O también puede ser que si por algún motivo necesitan descartarlo, sacárselo de encima, ahí lo tienen a mano. El tipo no se les puede resistir ahora y tienen el argumento ideal para justificar el descarte, por decirlo de algún modo. Y todo esto está ocurriendo mientras continúan las protestas y los disturbios en ese país que es una locura y también cuando hay una guerra en medio oriente entre Armenia y Azerbaiyán que tiene que ver con los intereses de este país en esa región. Y también en medio de los rumores de que muy probablemente y ocurra que ocurra este mismo mes Estados Unidos abandone la OTAN que si llega a ocurrir eso es un bombazo increíble. Hace pensar que las cosas se están poniendo mucho más áspera de lo que se esperaba. Y también hay que tener en cuenta el dato ese de que posiblemente iban a fraguar un impacto de meteorito o asteroide a mediados de este mes. Y además está esto de la supuesta insurrección o evento social que ocurriría entre el 15 y el 16 de octubre que afectaría a todo el mundo. Y bueno, todo esto te lo quería contar porque el asunto de la internación de Trompita hace que las cosas se pongan mucho más turbias de lo que ya está. Era eso nada más lo que te quería contar. Gracias por ver este video y por compartirlo. Gracias. Gracias.